Música 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 Ya llegué Por tu razón hacía frío Ah si, para que te abrigues Y esto? El nuevo Polo Infest Para que le ponen un logo pues no? Para que tiene Ya bueno al menos llegaste Bueno temprano no? Porque últimamente nunca llegas No lo que pasa es que esta viejo De viaje a Scutero Que? A mi que me importa que de viajes a Scutero Tu crees que me interesa? Si no te interesa Últimamente no te interesa ni mierda Porque agárralos y estas ahí predicando Que tus negocios estas como el pelado de open english Que todo va funcionando, no esta funcionando Esta mierda no esta funcionando ya Y lo que estas haciendo no me parece, ya lo has visto antes Puta esta que quiere que las cosas funcionen Y dice que son por ti, es por nuestro talento Y por nuestras victorias Ya que estas fundando un poquito ahí De repercusión en las redes Y que estan funcionando los negocios para ti Pero la huevada en verdad somos nosotros No tu O tenme un paraguas porque... Puta por favor huevón Tu talento Oye que paso desde el ultimo evento? El virrey, el payaso Te quedo de una paliza Disfrazó de mi miguel encima Que pensaste? Que por no tener la visita era gracioso Te dijiste como un idiota Una paliza? Le saque la mierda a ese huevón Estas loco de romper el culo Osea tu agarras y estas hablando tonteras Y te vienes con la huevada de la lesión Y te metes en una lucha con la clasificatoria Si es tremendo cabrón Que cosa te vas a romper la cabeza? Te vas a romper la cabeza en Chile Estas loco huevón Encima te eliminaron primero huevón Lo que te faltó en Chile Y te eliminaron la primera ronda Nosotros clasificamos Otra vez, si Los negocios están funcionando por nosotros Ah si? Bueno, espero que en este evento Te dejes llevar por los negocios Porque tu y yo vamos a ser equipo Y no quiero ningún error infest No va a haber ningún puto error Porque con quien mierda nos pongan al frente Así sean los peruanos, chilenos O si no sean los chilenos Así pongan a parir Yo estoy harto de los enmascarados ¿Qué enmascarados? ¿A pumachis? ¿Qué enmascarados? No idiota Este evento vamos a ir contra sexualizer y reptil Así que no quiero ningún error infest Ninguno, pero ni el más mínimo Y ni se te ocurra aparecerte con esa nariz estúpida No va a haber ningún puto error, perdón ¿Ya? Porque a pesar de que tengan comodidad físicamente Igual voy a ir allá Con pe de culo que me va adelante Ya he estado con sexualizer Ya le he ganado Y he estado con Repi también Y le he sacado la mierda ¿Ya? Ojalá que tu estés preparado, perdón Porque yo soy esto para cualquier huevada, ¿ya? ¿Ya? Porque el dolor es mi puto negocio, perdón ¿Tienes tu negocio también o no? Oh, jajaja Hablando del negocio Ojalá que sea tu negocio ¿Ya? Porque nos tenemos que llevar la victoria ¡Naviadores! 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 En el próximo video ¡Naviadores!